La bancada Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene listo el anteproyecto de ley de promoción para el diálogo, reconciliación, trabajo y paz, el cual presentará luego de la elección de la Junta Directiva del Parlamento para el periodo 2019-2020, que se realizará este 9 de enero, anunció el doctor Gustavo Borras, presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros solo esperamos que ya estén las nuevas autoridades, la Junta Directiva, el nuevo periodo y claro, tienen que formarse las comisiones, pero nosotros inmediatamente que ya estén, la presentamos y que después entre el proceso que corresponde en la comisión que le corresponda este proceso de discusión de este anteproyecto. Esa ley tiene como marco jurídico toda la política nacional de cultura de paz que ha sido discutida por miles de compañeros y compañeras y en general de ciudadanos nicaragüenses. La puesta en marcha de esta ley sería responsabilidad de todas las instituciones del Estado, explicó el doctor Gustavo Borras. La propia ley orienta, ordena, mandata a que cada institución haga sus planes en correspondencia con la ley. Es decir, en salud, en educación, en todos los diferentes ámbitos, hay acciones que las instituciones tienen que tomar y que está mandatado en la ley y se debe garantizar incluso hasta los recursos para poner en práctica la ley y la política nacional. El objetivo de la política nacional de promoción de la cultura de paz está fundamentado en el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la equidad, la solidaridad y los derechos humanos. Además, permite incidir en la prevención de todas las expresiones de desencuentro entre las personas, las familias y las comunidades. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, informó Liz Escoto.